Cinco años de vigencia de la Fundación, cuatro solteros. Bueno, y la suerte es la suerte, definitivamente. El día, hace tres días, me abrieron a un amigo, Alejo, me dijo, ¡Ah! Pero me contestó el hijo. Me dijo, no, no, yo le pongo el mando de los boletos. Es que se acuerda el hijo. Yo le hablé al papá y el hijo le la compró. Entonces, muchas felicidades a él. Este es, para mí, una satisfacción, porque, primero, está muy exitoso al igual que los contenidos de los boletos. Unimos el 100% de los boletos, el 71% de los boletos. Significa que los ingresos son totales de 21 millones de pesos de las comisiones pagadas y gastos. Y el resultado de la utilidad del niño va a estar designado, ya se anunció a alguien, para apoyar el gobierno. Particularmente, a través de la COSADAR, la Fundación de Alto Ordenimiento, Atletas de Alto Ordenimiento, donde vamos a apoyar a cuatro muchachos jóvenes, para que estén preparados durante los próximos tres años, para que vayan a ser limpiados en Tokio en el año 2020. Segundo, pues, evidentemente, apoyar a las ligas, a la agricultura educativa, a la agricultura deportiva, y a las ligas de peinbol, de fútbol, al ciclismo, en fin, a lo largo y a lo largo de los años. Entonces, este dinero va a ser para apoyar a los jóvenes, el cuerpo sano, el mundo sano, por supuesto, es uno de los cuatro pilares de los temas de la fundación, la alimentación, que hemos apoyado a más de 40 mil familias, salud, pues, las operaciones de Cataracta en las ciudades, que ya se han metido aquí, que son mil operaciones, ya llevamos más de 250. El tema de educación, las 250 becas para 250 muchachos de secundaria y preparatoria, y este caso, el pro-demporte. Es satisfactorio, insisto, porque hemos logrado la meta. La meta es muy importante, porque el hecho de que la fundación Carlos Benz no me gusta, es algo que para mí es muy relevante. Yo siempre dije que esta fundación iba a ser permanente, lo va a estar haciendo, sobre todo, que se ha convertido ya en algo que entusiasma a la gente. Vemos lo vivimos en los últimos días, como la gente estaba comprando boletos, se acabaron los boletos en el día de anoche, y le seguía llegando la gente a la fundación a comprar boletos o a la casa, sobre todo, y le teníamos que decir que ya se había la ventana. Esto ha significado una cita para nosotros, seguir contribuyendo a apoyar a la gente más necesitada de salud. Primero, para la alimentación, ya decía, segundo fue para la salud, y este último también, y la educación, y este último para el deporte. Obviamente, los siguientes sorteos van a ser una causa. Todos los sorteos tienen una causa, un destino muy claro y específico. Esto, para nosotros, insisto, para los miembros del Patronato, para todos los que nos apoyan, para todos los que nos ayudan a todos mis amigos, para todos los miembros de la fundación, agradecerles sobre mi vida, todo este apoyo que ha sido cumplir un propósito de vida mío, personal y de mi familia. Es un propósito de ayudar. Aprender a ayudar se dice fácil, pero hay que saberlo hacer. Nosotros ofrecemos un vehículo a los que quieren apoyar y ayudar, un vehículo serio, responsable, con transparencia. ¿Por qué con transparencia? Porque nos obliga, primero, la Secretaría de Producción con sus reglas para poder cumplir como debe ser este sorteo. Segundo, la Secretaría de Hacienda que indica los miembros, se destina los propósitos de intermedio de esta asociación civil. Y también nos motiva porque es un principio, un principio de orden de hacer las cosas bien. Las cosas bien se tienen que hacer siempre, permanentemente. La Fundación tiene esa característica, hacer las cosas bien. Yo diría, y adicionalmente a esto de la transparencia, tiene un sentido social fundamental. En Sonora existe mucha gente pobre y sobre todo en el sur de Sonora. Por eso estamos presentes en el Ecuador, 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 y estamos siempre presentes aquí. Y lo vamos a seguir haciendo. Yo quiero agradecerles a todos ustedes, agradecerles a los medios de comunicación que nos han apoyado permanentemente, sobre todo a Telemax, que es el que está transmitiendo estos eventos, a Megacable, también como se nos ha apoyado junto con Víctor Mendoza, Hilario Lea, Lorena, Alfonso López Eres, a TV Azteca, que también nos ha apoyado mucho, y al grupo Larsa, Unirradio, y Radio Solora. Todos ellos, todos los periodistas, todos los comentaristas que nos han apoyado, han estado muy atentos, y para nosotros ha sido muy relevante que ellos transmitan los blogs de la comunicación, y sobre todo, en los siglos de la comunicación. Muchas gracias, y de veras, de veras, les agradezco a todos ustedes.